¿Qué tema con esto de los libros de texto gratuitos? Ahora andan muy preocupados, los que jamás se preocuparon por la educación pública en este país andan bien preocupados por el contenido. Pero bueno, hay alrededor de esto negocios, posicionamientos ideológicos, porque así como... Históricos además, ¿no? Así es, así como los conservadores aseguran que estos libros son veneno, pues ellos tienen un posicionamiento respecto a la vida pública, respecto a los negocios, respecto a la ética y bueno pues... Respecto a la moral, a los derechos, etc. Entonces claramente pues están tratando de jalar la cuerda hacia un lado. Ahora es increíble como algunos gobernadores de oposición se suman a todo esto y Maru Campos como si fuera la República de Chihuahua dice aquí no vamos a distribuir los libros de texto de la CEP que tienen veneno comunista y todo esto, ¿no? Sí, creo que una entre varios, ¿no? Pero efectivamente destacó Maru Campos allá en Chihuahua. Y sí, en una narrativa que desde luego hay que situarla en la historia, ya lo ha hecho el presidente, pero que hoy recuerda mucho pues a esos momentos casi del macartismo, ¿no? Donde cualquier cosa que sonara a cuestionar el estatus quo, ampliar derechos, hablar de democracia, etc. Ya era calificado de comunismo. Un poco de eso se burla el presidente en función de los contenidos y de lo que plantean estos libros. Entonces, pues se divierte, se divierte el presidente porque sí, pues llegaron muy lejos. Y hay varios actores, ya decíamos, que están involucrados en toda esta campaña desde sus distintas trincheras. Y lo primero que hace el presidente es hablarle a la población y luego da varias respuestas a estos actores. Pero lo primero que hace es hablarle a la población sobre pues lo que ha sido el proceso de la construcción de estos libros de texto. Y pues también situando, situando todo este tema en una discusión histórica a nivel también, a nivel incluso ideológica, ¿no? Vamos, vamos a ver. El credo de las 4T está re bien, no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Pero no traen eso, es pura invención, que no hay nada que temer, no preocuparse. Están muy bien hechos los libros por especialistas, pedagogos, pero sobre todo participaron maestras y maestros. Fue todo un proceso, se dieron a conocer los lineamientos y hay que esperar a que se conozcan, porque hasta se anticiparon con esta campaña. No es nada nuevo. Esto sucedió cuando se entregaron por primera vez los libros de texto en la época del presidente Adolfo López Mateos. En ese entonces hubo manifestaciones en contra y las encabezó el PAN y era lo mismo, algo parecido. Y dicen, ¿adoctrinamiento de qué? ¿En qué está el adoctrinamiento? Sí, lo que dice el presidente es cierto. Lo más grave es que ni siquiera han leído estos libros. Y luego la otra es que a través del Poder Judicial de la Federación han tratado de meterle un freno de mano a la distribución de estos libros. ¿Y qué dice la CEP? Bueno, pues de entrada no tenemos notificaciones. Pero también hay un asunto que no podemos perder de vista. Lo que dice la Constitución, se debe garantizar la educación pública, laica y gratuita para todos los niños, niñas, para los adolescentes en este país. Y una forma de garantizar esa educación es a través de los libros de texto. También dice el presidente, tenemos prioridades, estamos readecuando las escuelas, estamos dando mejores salarios a los maestros, no los estamos persiguiendo. Pero, ¿cómo se garantiza entonces lo que dice la Constitución? Pues a través de instrumentos de educación. Y es un gran mito lo que se está diciendo en la trinchera conservadora, que supuestamente estos libros de texto los escribió una sola persona con vocación marxista. De Venezuela. Sí, exactamente. O un ex asesor de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro. Y ya sabemos todas las fantasías que se hacen, sus sueños guajiros. Pero aquí ha habido, sí, un debate y se puso a disposición de maestros, de maestras también estos libros de texto. Así es. O sea, se ha puesto en duda el proceso, el contenido y desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista ideológico. Incluso ahora, un poco en esto que recuerda a lo que fue la campaña cuando querían impulsar la reforma educativa, está del traste, digamos, la educación. Y entonces hicieron toda una campaña para en realidad justificar la represión a los maestros y la criminalización y la pauperización de sus condiciones laborales. Ahora igual están haciendo con los contenidos, en términos de su eficiencia. Así lo están queriendo poner como si fuera una cosa técnica. Pues aquí lo que está en disputa es otra cosa, evidentemente. Y el presidente habló, partiendo de las aclaraciones que se dan, que ya mencionabas esta parte de la SEP que dice no hemos sido nosotros notificados. Pero además, pues sí, hay una serie de pasos de tiempos que se están cumpliendo y se van a seguir cumpliendo. De eso habló también el presidente en relación con la distribución de los libros de texto. Se está cuidando porque no quieren que se distribuyan los libros en tanto no se dé a conocer el documento sobre las estrategias que se llevaron a cabo para su elaboración. Si se incumple con eso, si se distribuyen, entonces es un motivo para que puedan ampararse. O sea, los abogados de la Secretaría de Educación Pública están cuidando todo eso. Pues una vez que ya estén distribuidos los libros, no en las escuelas, sino en los sitios en donde van a entregarse a las escuelas, se entregan los documentos generales y luego los libros. Seguramente son del PAN, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco, sí, pues es normal. Pero bueno, nosotros vamos a distribuir los libros. Hay diferencias, son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación. Ellos están defendiendo una postura conservadora y también aprovechando para hacer propaganda o politiquería. Ya ven que no dejan pasar nada. Oye, pero además son los gobiernos totalitarios los que hacen los llamados a quemar libros. Son los gobiernos autoritarios. Recuerda esta novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, en donde iban los bomberos mandados por el gobierno a quemar libros. O sea, era el conocimiento veneno. Y ahora pues es al revés. O sea, son estos grupos sociales de ultraderecha los que están llamando de plano a no leer estos libros y arrancar las hojas de estos libros, como lo que hace Marco Cortés, el presidente del PAN, que me parece lamentable este llamado a los padres de familia para que sean ellos los que decidan lo que deben leer o no sus hijos y sus hijas. Y bueno, pues están ya al borde de hacer un llamado para que se quemen todos los libros de la CEP en el Zócalo, ¿no? Así como en su momento Martín Moreno decía, hay que quemar vivos a los morenistas en el Zócalo. Llamen a los libros. Nada más falta que llamen a los libros a quemar los libros, ¿no? Quemar el pensamiento, exacto, las ideas. Vamos a recordar algo de historia en unos momentos más, pero primero hay que escuchar a Marco Cortés sosteniendo que este llamado, este llamado del que hablas, Jorge Armando. El llamado a los padres de familia es a que si les dan estos libros de texto, ya sea o que los destruyan en su totalidad, o que las hojas, las partes que no coincidan en la educación de sus hijos, simplemente sean retiradas de estos libros. ¿Qué es eso, Marco? Esto último, de las hojas que no coincidan. Bueno, hasta le sorprendió a Ciro Gómez de esto, ¿no? Dijo, ya es demasiado. Es un doctor quemada. Oye, ¿qué conocimiento ha intentado impulsar e imponer el PAN sobre la población? Por ejemplo, la familia única, papá, mamá, hijos, ¿no? O sea, no hay diversidad para el PAN. Toda la vocación que tiene que ver en torno al libre mercado per se, ¿no? Triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, acumular, esa es la ideología que hay detrás del PAN, que además, pues, o sea, nadie está diciendo que no debe existir, ahí está y es válido. Y es un debate, pero no digas eso, comunista. Pero bueno, entonces, mejor que haya un debate abierto, ¿no? Sí, ese es justo el cuestionamiento, que no se quiere que haya un debate abierto, ¿no? O sea, mejor atrincheremos y cerremos por completo la posibilidad de que haya un diálogo, debate o cualquier cuestionamiento. Eso sí es un pensamiento autoritario. De eso habló el presidente también a propósito de este llamado de Marco Cortés. Ni siquiera los han visto y cuáles son las hojas que van a arrancar. Es mucho el atraso, mucho, mucho, mucho. Todavía, afortunadamente, no se lleva a cabo, ni creo que los padres de familia, ni los niños. Nada más, imagínense los contenidos del primer grado, segundo grado, tercer grado. No se lleva a cabo, no se lleva a cabo, no se lleva a cabo. del comunismo, son exageraciones. Y hay un libro para maestros, para maestros, que habla de la historia de los movimientos sociales en México, que antes se ocultaba y ahora se habla de la guerra sucia, de la represión del 68. ¿Por qué ocultar la realidad? Se imaginan, si ellos hicieran los libros, que dirían, no, pues, lo menos es la superación personal, ¿no? Triunfa a toda costa. Si robas, no importa. Lo importante es que llegues a la cima. Oye, y algunos querían poner a López Obrador contra las cuerdas con este tema, ¿no? Y no lo han logrado. Incluso se ha divertido con este debate y esto le permite exponer con más amplitud sus ideas, sus puntos de vista. Porque por ahí le comentaron, oiga, y quiere decir que estos libros tienen los postulados de la 4T y se divierte. Dice, bueno, ojalá los tuvieran. No los tienen. Ojalá tuvieran esto de no robar, no traicionar, ¿no? No mentir. No mentir los postulados de la 4T. Pero no, no se preocupen. No tienen estos postulados. Y ha habido, sí, una postura de varios medios de comunicación que, pues, ahora sí que a coro han condenado estos libros de texto gratuitos. Incluso se han atrevido a decir que, pues, son el germen del comunismo, que es todo un virus. Y le da respuesta, en particular López Obrador a TV Azteca, en lo que hace a Javier Alatorre, a quien califica como un amigo, por cierto. Y después también se refiere a Ricardo Salinas Piego, que dice, no es mi enemigo, tenemos diferencias políticas e ideológicas, pero, pues, no hay una confrontación. Hay un debate y qué bueno que lo exista. Hay libertad para exponer puntos de vista, ¿no? Exactamente. Vamos a escucharlo y lo comentamos. Una concepción distinta. Esto es una diferencia de criterio. Nosotros no vemos a Ricardo Salinas como enemigo. Sí, tenemos diferencias en lo político, en lo ideológico, pero esto es normal, en una democracia no puede haber pensamiento único. Somos libres. Creo que es importantísimo el lugar desde el que plantea las cosas el presidente. Ayer se dio todo un debate en redes sociales, también en medios de comunicación, en donde, pues, esta forma de plantear las cosas desde la decisión corporativa de los medios de comunicación, en muchos casos, pues, provocó indignación, provocó incluso enojo de muchos que salieron a decir, oigan, pero qué están diciendo. El presidente lo vuelve a situar dentro de la arena de la democracia, de la arena en el debate y con eso me parece a mí que le habla a propios y extraños. Cuando le habla a Salinas Pliego y le dice, nosotros no somos enemigos, somos adversarios, esto se tiene que debatir, es normal que haya ideologías diferentes. Pues, también es una cachetada con guante blanco frente a mensajes, por ejemplo, de Salinas Pliego, diciendo, no vamos a permitir que a los niños les digan tal y tal y tal, ¿no? O sea, lo que plantea el presidente un poco es, cálmense todos, ¿no? Y aquí tiene que haber debate. Pero bueno, y a propósito de eso, sí, quería decir. Esto es añadir que todo este debate le ha permitido al presidente recuperar y explicar toda su política educativa, que no solo son los libros de texto, sino es mejorar las escuelas, mejorar la condición de los maestros y de las maestras que hoy en día, pues, no ganan, y esa es la política. Entiendo que algunos siguen ganando por debajo de lo que es el promedio de lo que están ya ante el IMSS, ¿no? Este, ganando algunos, son 16 mil pesos por ahí. El presidente en su momento dijo, ningún maestro va a ganar por debajo de esa línea, algunos lo siguen haciendo, pero hay un proceso para recuperar cuando menos 16 mil pesos mensuales para todos los maestros. Y también hay becas a los estudiantes más desfavorecidos, a los estudiantes pobres. Entonces, hay una política educativa distinta. Hay también una confianza sobre los padres de familia. Y hemos visto algunos videos en su momento que la presidencia ha sacado de cómo hay comunidades muy lejanas en donde los padres de familia les llega el presupuesto y están rehabilitando las escuelas. Se hacen responsable de este dinero y cambian las condiciones de vida y de enseñanza de los pequeños. Les dan computadoras, les dan un sitio mucho más digno. Y es una política educativa que también significa un cambio y tiene sus consecuencias. Porque claro que algunos intermediarios, bajo el pretexto de la educación pública, se dedicaban a robar. Como está el caso de Enciclomedia, por ejemplo. Por ejemplo, estos pizarrones electrónicos de Vicente Fox que jamás llegaron a las comunidades y eso sí, se hicieron contratazos y unos cuantos se quedaban con el dinero, ¿no? Totalmente, totalmente. Es que es una visión integral de la educación en donde se incorpora esta visión de la educación como un derecho que por lo tanto entonces es público, gratuito y todos deben acceder a ella, por un lado. Y con esto también está relacionado lo de los libros de texto porque no en cualquier lugar tienen acceso justamente a libros los niños de nuestro país si sabemos que tenemos ese nivel de desigualdad. Y por otro lado, pues tiene que ver también con, o sea, cuando hablamos de un proyecto político y de un proyecto de nación, pues ahí también va esto de lo que ha hablado tanto el presidente que es la revolución de las conciencias. Y ahí también están contenidos, esta propuesta de contenidos. Vamos a escuchar. La diferencia es que para nosotros ni la educación ni la salud son mercancías, son derechos. Lo primero, trato digno a los maestros y mejorar su situación salarial, sus prestaciones, que eso lo estamos haciendo. Y no estándar, sino que es la enseñanza a los maestros. Lo primero o no hará lo que ha hablado con la educación de las familias, los maestros. porque se ha reducido la deserción escolar. Lo tercero, el mantenimiento de las escuelas. ¿Se acuerdan ustedes de cómo tenían que cooperar los padres de familia? Ahora ya cerca del 75 por ciento de las escuelas públicas del país han recibido su presupuesto para el mantenimiento y se entrega a las sociedades de madres y de padres de familia. Y cuarto, mejorar los contenidos en los libros de texto, ponerlos en correspondencia con la nueva realidad. Y eso fue lo que se hizo y nos llevó tiempo. Y desde luego pueden ser perfectibles, pero están bien hechos. Sus contenidos son muy buenos y el propósito es que haya una educación científica y al mismo tiempo humanística, pero va a seguir la polémica. Y qué bueno también, porque eso va a ayudar mucho al debate y les vamos a ganas. Yo una vez se los puedo anticipar. La verdad es revolucionaria.